Sound, pirata, pirata Ya está listo medio metro Medio metro Aguas callando un metro, medio metro Vámonos Ya va a bailar el bocho Ya va a bailar el bocho Vámonos bocho El sabor de mi tierra Vamos a bailarla Ahí mi bocho Ándale bocho Avientese la patadita mi bocho Las cámaras de Dexter TV Mira papá, mira la patadita Eh, 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 eh Así se baila hoy Especial Andrés Cholula Ya llegamos León con el cuarto Ahí mi bocho Eh, eh, eh Ahí viene la chirimiorca Mira la chirimiorca A bocho Eh, 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 eh Uh Pirata Un saludo para toda la comisión Zapatías Cocoyopla Sonido pirata Venga ese sabor Constelación 82 Sonido de la dinastía Próximo de 11 de diciembre Se la ganará la virgen de Guadalupe Eh, eh, eh Eh, eh A medio metro A medio metro Échale papacito Eh, 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 eh Mira nomás A medio metro Eh, 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 eh El paso del poni El paso del poni El paso del poni Medio metro A medio metro Échale ser puro cabeceo Medio metro Mira el puro cabecera Puro cabecero Puro cabecero A medio metro Eh, 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 eh Eh, eh Uh Ya llegamos Para los hermanos Villa Que vengan de Veracruz Produciendo la guita Villa Vamos a bailarla A medio metro El paso del pingüino para Fátima Allá de la merced Ahí viene el pingüinito Ir a un pingüinito de este irá Ir a un pingüinito irá A medio metro Eh, 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 eh Eh, eh Eh, eh El paso del torbellino Medio metro Ahí viene el torbellino Mucho irá Eh, 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 eh Eh, eh Y gata Ahí llegó el famoso Robert Y allí la famosa sina Alfonso Jaime Deje Cris Yacabella Yacqueline Aquí es su sabor Eh, eh, eh Andale medio metro Híjole se me fue de las manos Ahí está el famoso medio metro Y la cholondrina En buena onda En buena onda Ya te juites otra vez En buena onda sin engabronarse En buena onda Ya con eso Ya con eso mi bocho Ya con eso Vamos a bailarla Que llore el acordeón Un real cafetero Ándale medio metro Ándale bocho Eh, 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 eh Ya está bailando el bocho Dónde está mi Jaime Y Camito Junior Este rey, eh, 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 eh Ya venimos Ya nos acompañan Toda la gran familia mexicana Aquí presentes Y gata Ahí está por mi tierra Ahí está por mi tierra Ay, güey Y un caminante Que quede en la sierra Vamos a bailar La fe y un flagrante Se me saca la llena Eh, 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 eh Ya está bailando el medio metro Allá anda Jaime Junior Toda la gente que nos acompaña No tiene dinero Llegó la rocola sonidera Ya nos acompaña hoy Y va por el sendero Ándale bocho Avientate los prohibidos bocho Avientale el paso del pedito al medio metro El pedito con el medio metro bocho Eh, 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 eh A bocho Venga las cazuelas Ahí medio metro Ahí está el medio metro Eh, 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 eh A perro Ay hijo de la chaqueta Hijo de la mazacuata Eh, 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 eh Ahí medio metro Avientale el pasito del tuntunazo A las cámaras de Dester TV Mira Dester, mira el tuntunazo Mira, mira Ah, medio metro El paso de la patadita Mira mi Dester la patada Mira la patada Dester Grábate la patadita Mira Que patadota Medio metro No, medio metro Eh, eh, eh Ya está bailando el medio metro El sabor de mi tierra TV Ya llegamos Ese cafetero Ese cafetero Échale el medio metro De mi dinero Las cámaras de papá TV Ese cafetero Es de sala de un recho lula Así se baila hoy Vamos a bailarla Ya venimos, ya llegamos Todos los emisos ya nos reportamos Llegó el famosísimo Pa' allá Vaca Ya llega el boludo ¿Dónde anda mi che boludo? Ah, che boludo Te pierdes como el cuchillo En la cocina, papacito Eh, eh Pa' allá Vaca Pa' allá Vaca Ese cafetero No llena el dinero Ese cafetero El cielo cayó granizo En la tierra se hizo Para mis hermanos El Johnny Ya llegó el chucho Adiós Medio juego Acabó en el combo Se piquita el gato Efecto Amenaza Asaykeno